¿Estás buscando un chasis en el que prioricen la refrigeración? Dicho con palabras, con letras mayúsculas y en grande, sobre todo lo demás y con una estética diferente al resto. Los quédate con nosotros porque tenemos una opción de Elsie Power que te va a encantar. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Hoy tenemos con nosotros la Elsie Power Gaming 900W NUMAX Lite Chasis en el que Elsie Power saca todo su ingenio para ofrecernos una estética diferente con las mejores opciones de refrigeración en todos los sentidos. Como de costumbre, vamos a comenzar dándole un repaso general al chasis. Vamos a ir por partes, como diría Jack el destripador, y comenzamos aclarando que es un chasis en formato ATX que, como estáis viendo, no es precisamente pequeño, contando con unas dimensiones de 4,96 x 2,47 x 465 mm y un peso de 9,270 kg. Y vamos a comenzar, pese a que sabemos que esta parte es la más llamativa de todas, vamos a comenzar por el frontal. Un frontal con acabado MESH que nos va a garantizar la mejor refrigeración, menos desde la parte frontal. Como veis, todas las partes son bastante robustas y nos permite instalar hasta tres ventiladores de 140 o 120 mm. Como podéis ver, no tiene filtro antipolvo porque el propio MESH hace las funciones de filtro antipolvo. Y en este punto, la verdad, es que tampoco hay mucho más que añadir. No tenemos el puerto, el panel de puertos ubicado en el frontal. No tenemos filtro antipolvo porque el propio MESH lo hace, por lo que pasamos al meollo, a este panel lateral. Y vamos a cambiarlo para que lo podáis ver mejor. O mejor dicho, yo lo pueda trastear mejor. Tenemos un panel dividido en tres zonas. Tenemos una zona superior de vidrio templado, una zona MESH que sería la inferior de la cámara principal de la placa base. Y tenemos otra zona MESH que es la que iría destinada a la cámara de la fuente de alimentación. Con esta pequeña franja en medio que es la que incorpora el panel de puertos. El panel de puertos tiene un USB 3.2, dos USB 2.0, botón de encendido, botón de gestión de la iluminación y el botón de reset. Además de los jacks de audio. Destacar, y es el único punto negativo, objetivo que encontramos en este chasis, que no cuenta con un USB Type-C. Y la verdad, lo esperábamos en un chasis de última generación. Vamos a ir desde arriba, y va a empezar desde abajo, pero vamos a empezar desde arriba, porque no podremos desmontar este panel MESH si no quitamos primero el vidrio templado. El sistema de anclaje del vidrio templado es, básicamente, se apoya sobre el panel MESH, tiene aquí un pequeño tornillo de seguridad. La utilización del vidrio templado, como bien sabéis, es, básicamente, para que podamos ver la iluminación o los componentes que tenemos en el interior con total claridad. Entonces, ¿por qué metemos este panel MESH aquí en medio? Pues, por una sencilla razón. En este panel MESH podremos instalar hasta tres ventiladores de 120 milímetros para favorecer el intake de aire. Además, y si optamos por no montar esos tres ventiladores, pero sí por utilizar uno de los tres en los PCI Express verticales, con los que nos llega a la caja, pues tendremos, aprovecharemos esta zona enregiada para que la gráfica capte por ahí el aire. Ya sabéis que estaría prácticamente pegada aquí al panel, y si fuera vidrio templado, pues se nos ahogaría, no tendrían acuerdo a esta refrigeración. Al implementar este panel MESH, pues sí que conseguimos esa refrigeración. Y si la montamos en horizontal, pues podemos poner esos tres ventiladores de 120 milímetros para que obtengamos un intake de aire fresco que vaya directamente a la gráfica para que esta la aspire y tenga una refrigeración simplemente sublime. En lo referente a cómo retirarlo, retiramos el tornillito de seguridad y simplemente lo quitamos. Aquí, personalmente, este panel MESH es muy práctico, pero todo este armazón plástico, la verdad es que le da un aspecto un poquito subjetivo, o sea, una estética que no es apta para todos los públicos, ya que le da un diseño como demasiado futurista, demasiado aparatoso, no es un diseño bajo mi punto de vista limpio. Yo habría sustituido todo este armazón plástico por un simple panel MESH, simplemente con el enrejillado, como han hecho en el frontal, y quizás la estética sería más apta para todos los públicos. No obstante, esto es algo personal y para gustos, colores, o mejor dicho, las opiniones en este sentido, en el ámbito estético, son como los culos, y cada uno tiene el suyo. También hay que destacar que, aparte del MESH, tiene varias entradas de aire en los laterales para favorecer esa refrigeración que hemos comentado. Y la tercera zona, tenemos otra zona MESH que permite que entre por aquí aire fresco a la zona de la fuente de alimentación. ¿Y para qué queremos que entre ahí, si la fuente de alimentación tiene su propio respiradero o BAF? Pues porque aquí, en la base, podremos instalar hasta dos ventiladores de 120 milímetros, para que en el caso de que tengamos la gráfica en horizontal, enfoquen o metan aire directo, ir quitando el tornillito a la gráfica. Este panel lo podremos retirar igual, tornillito, este sí tiene un imán aquí, se lo ancla, y podremos acceder a la zona de la fuente de alimentación. ¿Para qué? Pues para gestionar el cableado de una forma más cómoda y poder acceder por este sitio. El cableado o las unidades de almacenamiento, en vez de solamente desde la trasera. Y ya que hemos quitado todo, vamos a ver la parte interior. Encontramos soporte para placas base hasta EATX y obviamente todas las inferiores. Tenemos una carcasita, esta, metálica, que va a tapar todos los agujeros pasacables. Para obtener, además, estos agujeros pasacables también están engomados, pero para obtener un montaje más limpio. Y si la retiramos, pues encontraremos aquí dos montajes para unidades de 2,5 y 3,5 pulgadas de almacenamiento. No obstante, si queréis dejar el embellecedor, no os preocupéis, porque hay ubicaciones para instalar el almacenamiento más que de sobra. Si pasamos a la trasera del chasis, encontramos espacio para montar un ventilador de 120-140 milímetros, 7 enlots PCI Express horizontales y 3 verticales y obviamente el espacio para instalar la fuente de alimentación, que puede ser de 200 milímetros si tenemos el rack de almacenamiento instalado y 340 milímetros si lo retiramos. Vamos al panel superior, que es retirable, metálico, acabado en rejillado, filtro antipolvo y espacio para montar tres ventiladores de 120 milímetros o dos de 140 milímetros. Destacar, y se me olvidaba, que el vidrio templado, aparte de apoyarse sobre el panel inferior, también tiene dos imanes aquí en la zona superior para darle un poquito más de seguridad, aunque no os olvidéis que el tornillo es lo que realmente lo sujeta y evitaremos cualquier tipo de caída por rotura. Pasamos al panel trasero, en el que también encontramos una zona de ventilación para que el airflow llegue hasta el último rincón del chasis, aunque en la trasera no sé exactamente para qué puede servir. Panel sólido, lo retiramos también con filtro antipolvo y encontramos una zona bastante amplia para la gestión del cableado, con muchos puntos de anclaje y esta zona, que como veis, son una especie de bridas de plástico, plásticas rígidas, para enrutar el cableado principal. También encontramos dos monturas para unidades de 2,5 pulgadas y un rack inferior, como hemos dicho antes, que nos permitirá instalar una unidad de 3,5 pulgadas en la zona inferior y encima una de 3,5 o 2,5 pulgadas, completando así el apartado de almacenamiento. En la zona inferior tenemos un pequeño filtro antipolvo imantado, perdón, este no es imantado, para la fuente de alimentación y así completaríamos el chasis propiamente dicho. Y una vez hemos desguasado el chasis por completo, vamos a pasar a la experiencia de uso y conclusiones. La verdad es que esta es nuestra toma de contacto con LC Power en el ámbito de chasis de PC, cajas de PC o chasis gaming y tenemos una experiencia bastante buena. Es un chasis que cuenta con un sistema de refrigeración simplemente brutal que nos va a permitir refrigerar o mejor dicho, nos va a permitir configurar el airflow de formas muy diferentes, pero en todas ellas vamos a obtener una refrigeración brutal. Sobre todo, mejor que el resto en la zona de la gráfica, ya que tanto si la montamos en vertical como en horizontal podremos instalarle varios ventiladores de refuerzo para conseguir que ésta se refrigere haciendo un uso mínimo de los propios ventiladores de la gráfica y por tanto ganando tanto en refrigeración como en durabilidad. Es cierto que encontramos dos pequeños, un punto negativo real y un punto que bajo nuestro punto de vista hace que pueda ser negativo para según qué persona dependiendo de los gustos que tengamos. El real es que no cuenta con un USB Type-C, eso es impeminable. En lo referente a estética, como hemos comentado, este panel no es apto para todos los públicos. A mí personal, yo creo que puede haber gente a la que le guste, gente a la que le agrade y gente a la que no. Personalmente, pienso que si este panel fuera como éste, la verdad es que tendría bastante más público afín que ese, pero no obstante, es algo personal. Puede haber gente a la que le guste y puede haber gente a la que no, por eso digo que es algo relativamente subjetivo. En lo demás, tenemos un chasis sólido con una estructura de acero muy robusta con un acabado impecable, con todo lo que podemos buscar en un chasis, a excepción del Type-C y con innovación, que es algo que se agradece siempre en el ámbito de los chasis o de los gabinetes, y es que el fabricante innove, que busque nuevas soluciones, que busque mejorar lo que hay en el mercado, en vez de seguir haciendo refritos como hacen otras marcas de un mismo chasis durante varias generaciones. Por todo esto, y a pesar de que, como hemos dicho, no tiene una estética apta para todos los públicos, estamos muy contentos con este chasis del C-Power y lo recomendamos encarecidamente, otorgándoles los galardones de prestaciones, producto recomendado y calidad-precio de gaming. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y un saludo.